...e intercambiar aquello que estábamos tratando y aquello que nos interesaba en aquel momento de tipo creativo. Para mí ha sido muy importante porque después de muchos años de encierro de lo literario ha significado la apertura hacia otros mundos artísticos a los que estaba muy comunicado. Pero sobre todo este intercambio de descubrimientos recientes, libros, obras de arte y eso ha sido fundamental en este sentido. Y ha sido una historia muy bonita porque el lugar siempre era el café con la parte. Y debe haber pasado mucho tiempo porque un día llegamos al café con la parte y el café estaba cambiado. Había un ascensor, no sabemos por qué ha colocado este ascensor en el café con la parte. Y tampoco sabemos a dónde va el ascensor. Y vamos por lo que supongo que hay una...